Continuamos con esta interesante entrevista de hoy. Hace algunas semanas, pocos meses, la gente de ASO estaba protestando, sobre todo ahí en Los Negros, por la instalación de una barcaza que se dice que chocaba con la situación medioambiental. En definitiva me dicen que se instaló una y que prácticamente es un barco a la que hay que suplirle, lo que implica que ahí habrá un manejo y una contaminación muy fuerte, porque si hay que ir con pequeños barcos a llevarle el combustible, todo eso por ahí es una señal entonces de daño a la naturaleza. Y el gobierno finalmente terminó imponiéndose frente a los pobladores. ¿Cuál es la información de eso? Mira, la realidad es que sí, que se instaló ya una de las barcazas en Los Negros de ASOA. Te dice una, viene otra. Sí, viene otra, en la que hay de 250 megas y viene otra de 250. Son dos, la permisología está dada para dos. La primera vez que se incendió, pues obviamente la gente del pueblo de ASOA pensó que era que había comenzado un conato de huelga, porque el humadero era tan grande que era similar a que se hubiese enquebado una montaña de gomas. Y así ha estado trabajando, porque el combustible con el que ella va a operar no está siendo suministrado, no ha sido convertida a gas natural. Hay que hacerle una conversión, lo cual no se ha hecho y lamentablemente se sigue, se está operando con un combustible muy contaminante y sobre todo en una zona... ¿Con gasoil entonces? No, búnkers. Búnkers. Y en una zona en donde hay un ecosistema un tanto delicado, creo que existe una familia de manatí de aproximadamente 7, de 7 a 12 familias, existen unos arrecifes de coral también que el calentamiento del agua podría afectar, pero lo que tú mencionabas sobre el combustible es muy preocupante, porque no es necesariamente que tiene que haber, pero los errores pueden ocurrir. Por ejemplo, si hay mucho movimiento del mar y tú estás... En algún momento puede existir la posibilidad de que se derrame ese combustible contaminante. Se derrama en los carros. Pero cuando tú estás en la gasolinera echando combustible, pues más aún en condiciones como esa podría ocurrir. Entiendo que el gobierno debió de ser un poco más prudente y buscar un lugar en donde afectara menos al medio ambiente para colocar las barcazas, que sí es cierto que necesitamos la energía que ellas producen. Pero además entiendo que buscándole una cercanía al combustible con el que se pretende operar, que es el gas natural, también hubiésemos podido salvar situaciones que hoy en día están provocando daños económicos, ruido a la comunidad y además afectando al turismo interno y externo de la zona, porque ya la playa de los negros de Aspa es una playa negra. O sea que la hemos perdido sobre todo los sureños, porque sé de que mucha gente aprovechaba esa playa como bonita y como gran atractivo. Mire, en su condición de dirigente de la Fuerza del Pueblo, hay datos sobre... Yo siempre oigo las quejas de los habitantes del país, pero muy especialmente de los usuarios de este. Usted me decía que las pérdidas que está teniendo el gobierno es un 67%. En esa distribuidora ha rondado en algún momento por el 67%, hasta el 67%. Y es que de este, con el subsidio cruzado, es una empresa inviable, porque la mayoría de sus clientes está por debajo de los 700 kilos. Por consiguiente, son subsidiados. Y aún cobrara, pudiese cobrar de manera eficiente toda la energía que coloca, pues sencillamente no diera. O sea, sigo insistiendo que el mayor daño que se le ha hecho al sector energético es el subsidio cruzado. Para mí debemos de eliminar el subsidio cruzado, colocar el valor de la energía conforme a una fórmula que existe y que es variable, tiene algunos componentes variables y se indexaría de manera correcta, como lo establece la ley, todos los meses. Y de esa manera pudiéramos lograr una tarifa eléctrica que recupere los costos de producir y llevar la energía hasta los clientes finales. Pero el gobierno ya ahí desmontaría algunos de los que reciben subsidio que realmente no lo necesitan. El subsidio debe ser para la persona que por alguna condición la necesita, económicamente, por salud, por lo que fuera. Y el gobierno de manera puntual entonces ya, a través de esa base de datos que sabe quiénes son, a lo que se le está dando, lo podía depurar, quiénes sí, quiénes no, bajarían entonces ya el subsidio, pero lo bajaría de manera puntual. Tú ahora tienes 1.850 millones a todo el mundo, pero las sedes están en rojo. Si tú colocas eso y a todo el mundo le miden la energía y a todo el mundo le cobra la energía, a todos los clientes le cobra la energía, las sedes van a estar en azul. Y estoy seguro que el subsidio del Estado bajaría más de un 50%. ¿Por qué? Porque solamente el Estado subsidiaría a quien realmente lo necesita. Y de esa manera ya tú robusteces el sector eléctrico de las sedes y ya en ese momento ya tú puedes, como manda la ley, vender o recapitalizar esas empresas y buscarle a alguien que se encargue de manejarla de manera eficiente, sin responsabilidades para el Estado. Usted es de un área especializada, Fuerza del Pueblo, pero si fuéramos materia política, ¿cuál es la realidad política hoy de Leónel Fernández y Fuerza del Pueblo? La realidad política del líder de líderes, de Leónel Fernández, es que ya no está en un empate técnico. Leónel Fernández está por encima de Luis Obinader en las encuestas. Nosotros trabajamos todos los días en la calle y hacemos mediciones para ver dónde tenemos que reforzar nuestros trabajos. Y en las realidades que estamos por encima ya de Luis Obinader, tres, cuatro, cinco puntos en algunas, pero estamos por encima y nos queda un año de un mal gobierno. Juan Tomás García, Vicesecretario de Energía y Fuerza del Pueblo, ha estado con nosotros en esta primera ocasión. Esperamos que en otras oportunidades así lo esté. Muchas gracias a ustedes y mañana continuamos con N Meridiano. Sigan con N Noticias y toda la programación de N Televisión. Buenas tardes. N Noticias y toda la programación de N Meridiano.